Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hoy día es martes y hoy día, siguiendo el horario, nos toca lo que es el área de historia del Perú. Bueno, lo que están viendo en la pantalla son todas las actividades recreativas que hay, crucigramas para completar, para relacionar, rellenar columnas. Hay muchas actividades, ¿no? Pero en este caso, vamos al área de primero de secundaria, ¿no? Vamos con el primero de secundaria, ¿no? Y esta es la actividad de primero de secundaria, ¿no? Y vamos a agrandarlo, ¿ya? Está agrandando hasta que cargue la página, pero en un momento chicos, algo difícil, el internet está muy, muy, este... Hay problemas con el internet, todos lados, igual mi celular también, se me va. ¿De dónde? Se me acaban los megas, chicos, se me acaban los megas. Ahora, ¿no? ¿No? ¿Para qué carga? ¿Demona encargar? ¿Demona encargar? ¿No que ya cargó ya? Ah, sí, oye, mmm. Estamos mal, chicos, ¿no? Y uno que piensa que en la noche hay menos, este... Menos tráfico, pero no. Ok, ya está, ya cargó ya. ¿Cuántos minutos pasamos? ¿Cuántos minutos pasamos? No, mentira, según nos ha pasado. Ya, ya saben, ya saben que estas actividades están en la página, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en esto? Nociones generales, parte 1. Bueno, aquí voy a explicar algo rápidamente para la primera y secundaria. Esta, como pueden ver, es... Crucigrama. Es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente, ¿no? Ya, vamos a ver, ya. Aquí, ya. Aquí tienes tu crucigrama, ¿ya? Lo tienes acá. De aquí hasta aquí está el crucigrama, ¿ya? Es muy diferente, no sé si lo hayan visto, este programa, bueno. Ya, vamos. En esta parte, en esta parte que estoy sombreando, está la pregunta. Número 1, ¿no? ¿Ya? Tú te ubicas aquí y ves que el mouse... Mueves el mouse y ahí está la manito, ¿ves ahí? Apretas acá, ¿ya? Y te sale el número. Acá está el número. Número lo pregunta. Número 3. Los cazadores y recolectores se dan en el periodo... Ya, ¿no? Acá tiene dos botones. Primer botón y segundo botón. El primer botón es para que te dé una pista de la primera letra, ¿no? Y el segundo botón es para que te dé toda la palabra, ¿no? Y tú dirás, profesor, ¿pero por qué toda la palabra? No, es que supuestamente este es una especie de recordatorio de todo lo que tú has aprendido y puede ser que lo decís... No, vamos a ver la primera palabra, ¿no? Ah, 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 L. Ya. Hago aquí acá y escribe nomás, escribe nomás, ya, lo que falta. Y tico, ¿no? Y ya está, ¿no? Hiciste el primero, ¿no? Luego vamos aquí. A ver acá. Número 2 dice. Los pobladores del canal aprovecharon el agua de los ríos a través de... Vamos a ver acá. Vamos a la primera lista. A ver, vamos a ver C. Canales y acueductos. Canales y acueductos, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? A ver acá. El periodo, el hombre pasa a ser sedentario arcaico. Arcaico. Ya, ahí está. Luego, aquí vamos a ver acá otro. El descubrimiento y conquista de América que corresponde al periodo... No, no es autónomo. Autónomo, no, no es. Ya. Ah, se escribe. Cuando tú se escribes acá, ves el color, ves acá. Ves el color. Puedes volver a escribir el video, ¿no? Entonces te pones a pensar. El descubrimiento y la conquista... A, B... Guau, se me acaba el tiempo. Me quedo que acá, ¿no? Por eso después está repasado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A ver, como no sé aquí... Como ya has hecho varios intentos... ¿Cuál es acá ya? Palabra, ¿no? Acá te dice influencia, ¿no? Y así, más o menos, ya va recordado, ¿no? Y acá dice periodo de la historia que se trae el Tribunal de la Autoridad... Contemporáneo, ¿no? Y acá 5 dice... ¿Cómo se domina el periodo de desarrollo de la ciudad de Carac? Voy a pedir una pista... Allá. ¿No es arcaico? ¿Cómo se... Ya. Bueno. El tiempo me ganó. Ya. Me ganó el tiempo. Y me sale esto, ¿no? Me sale esto. ¿No? Los horizontes, ¿no? Acá te trae las respuestas. Y me dicen... Que... He tenido... Trece puntos. ¿No? Ya. A ver. Solamente he hecho una pregunta buena. Dos preguntas buenas. Tres preguntas buenas, ¿no? Entonces... Es algo para que relajes, ¿no? Para que repases. Para que recuerde lo aprendido. Hay que después volver a jugar. ¿Ya? Y... Comienzan, ¿no? Comienzan de nuevo, ¿no? Ahora... Si tú quieres más o menos saber... Acá. Hace clic de frente acá, ¿no? Hace clic acá. Igual, ¿no? Los cazadores y recolectores... Se dan en el periodo... Acá dice el íntico, ¿no? Más o menos como un repaso, ¿no? Voy a hacer clic acá. Primero, para que tú... Eh... Digamos... Lo resuelvas, ¿no? Obviamente que primero tienes que saber, ¿no? Acá. Vamos al número uno. Dice... El hombre se minómane corresponde al periodo... Hacete acá. ¿A qué periodo? Arcaico inicial. Ya lo sabes, ya. A la próxima lo harás tú solito, ¿no? Y así... Igual aquí... Los pobladores de Caral aprovechados del agua de los ríos a través de... Acá. Canales... De... Pegadillo, ¿no? Igual. Igual aquí vas haciendo... Visto, otra pista. Ya. Arcaico. Y yo te recomiendo que primero hagas de un solo lado. Los parados, ¿ya? Para que no... Para que sea más fácil. Dice ahí. Eh... Periodo de la historia que se da en 1824... Acá está la autoridad. Acá por eso la letra. Independiente de ser. ¿Ya? A través... Acertamos. Independiente, ¿no? Igual acá en el número 5. No. Dice... ¿Cómo se denomina el periodo de desarrollo... De la ciudad de Caral? Vamos a ir a la pista de la primera letra. Ya. Puede ser... Arcaico inicial. Ah, ya ves. Era... Arcaico... Sardil. ¿No? Igual aquí. Vamos a ver acá. Es ahí. Vamos a ver. Corresponde al periodo autóctono de hispánico. Ya. Ahí. Eh... Como tú sabes o te recuerdas, más o menos sabes... Ah, puede ser... Ah, es emancipación. A ver, vamos a ver. No. Época... Época... Pre-Inca, ¿no? Sí, ya. Siete. Dice ahí. Geográficamente, carácter y encuentro ubicado en el... Primera letra. Ah, ya. ¿Valle del supe? ¿Será? ¿Valle del supe? ¿Qué dicen chicos? ¿Será o no será? Ya apretamos ahí. Y ahí. Valle del supe, ¿no? Entonces, así más o menos ya... Entonces, cuando haces ya... Este es el último. Es ahí. El descubrimiento y conquista de América corresponde al periodo de... Influencia. Ajá. Le atiné. Mírala. Ya. Una vez que haces los parados o los horizontales, los verticales son más fáciles, ¿no? Porque ya tienes más pistas, ¿no? Que tienes dos vocales, ¿no? Dice... La aparición de la islámica será en el periodo... Pista... No me suena. Es una fiesta formativa, ¿no? Acá. Guau, acá. Entre las ciudades de Caral destaca la gran pirámide y una plaza... Primera letra. Ah, ya sé que de circular, ¿no? Y así sucesivamente. Acá dice el imperio arcaico, incaico corresponde al periodo... A ver, pisa la primera palabra. Ah, no me sale, ¿eh? Autóctono, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? La ciudad de Caral se ubica... La ciudad de pistas... Ah, ya. Lima. ¿No? Y lo ves, ¿no? Ahora, este es el más grandote, ¿no? Acá en la herramienta vamos a tener problemas. Pero... Todo tranquilo. Tenemos varias pistas. Tenemos varias vocales ahí letras. Vamos a ver la primera pista. La ciudad... La cultura... ¿Qué? Descubrimos todo lo que estoy metiendo. Las culturas... ¿Vieron todo lo que estoy metiendo? Ah... Ah, me faltó ahí ya. Ahí, ya. Los horizontes... Oh... Horizontes culturales... ¿Ya? Bueno, la uno sí está difícil, ¿no? Entonces, acá te da, ¿no? Ya. Como yo no lo he hecho... Lo he hecho la máquina... No te pone ningún punto. Porque no lo has hecho tú... Lo he hecho la máquina, ¿ya? Entonces... Así, chicos, para que más o menos vayas jugando, ¿ya? Recuerda que una de estas puede ser tu palabra favorita, ¿no? Entonces... Vamos a cerrar esto... Cerramos esto... Y vamos a la siguiente actividad. ¿Ya? Esta dura un poquito más... Igual, vamos a agrandar. Agrandamos. ¿Ya? Ahí. Propaganda. ¿Ya? Esperamos a ver... Cero, ya. Cortamos. Este es el doncio de general, ¿no? Acá te dice... Primer grado... Parte 2. 6 minutos. 2 intentos. ¿Ya? Como puedes ver aquí... Este es otro, ¿no? Es un... Eh... Otro es, ¿no? Vamos a ver qué será. Vamos a comenzar. Ya. Este es para relacionar columnas. ¿Ya? Cuando tú escoges uno... Automáticamente aquí te va a salir el título. Y tú tienes que buscar la relación. Por ejemplo, a ver... Vamos a buscar uno... Uno fácil. Ya. A ver... Propuso la teoría asiática. ¿No? A ver. Ya. Ahora lo dice... Esta palabra está relacionada con este de aquí. Alex Wilka propuso la teoría asiática. Ahora, vamos a ver... Son dos... Solamente son dos damas. Ahora, el hombre llega a América por el Estrecho de Bering. Ahí está. Este es tu... Como tú sabes que la teoría... En la teoría asiática... Nos dice que el hombre llega a América por el Estrecho de Bering. Entonces lo relacionamos. ¿Y ves? Es correcta la respuesta. ¿Bien? Vamos ahí. Ya. Ahora... Obviamente que hemos... Y mira, lo hemos hecho en el primer intento. Ya. Ahora dice... Fue el principal precursor de la teoría asiática. ¿Cómo que tal? Ah, bueno. A ver, acá. Ya. Lo dice José Acosta. Fue el principal precursor de la teoría asiática. Ahora vamos a buscar un parcito. Vamos a ver. José Acosta. No, estilo. No. Mmm. Ahí vamos a probar esta, ¿ya? Vamos a probar esta. Ya. Bien, ¿no? José Acosta, que era el principal precursor de la teoría asiática, plantea la posibilidad de que el hombre indígena sea... El hombre indígena americano provenga de Asia, ¿no? Entonces, así... Vamos acá. El hombre es oriundo de América. Aparece en las formas acá. Vamos acá. Ya, entonces, Antonio de León propone que el hombre es oriundo de América y aparecen las pampas argentinas. A ver. No. No. Ahí está. La teoría autotonista, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Y es que va recto, ¿no? Ya. Entonces, así tú más o menos. Ya vamos a hacer ahora por la champa, ¿ya? Pa, pa. Uy, lo atiné. Wow. Bueno, como solamente tienes estos intentos, y acá te dicen, ¿no? Hemos hecho uno, dos, tres, cuatro intentos buenos y dos malos, ¿no? Ya. Acá está. No te pone puntaje, pero porque acá te pone. El color verde quiere decir que está bien, ¿no? Y el color negro quiere decir que está mal, ¿no? Entonces, tú puedes volver a jugar. Eso es un juego, chicos. Ya. Hasta que lo domines, no te preocupes, todo tranquilo, ¿ya? Entonces, vamos allá, ¿no? Vamos a seguir. Ya. Acá. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Un momentito, chicos. Es, este. Hay que volver a cargar. Es el internet. Bueno. Hay que ser paciente, nada más. Así, pues. Bueno. La paciencia tiene sus recompensas. Ya. Saltamos el aviso y acá empezamos, ¿no? Le damos igual. Igual acá dice noción de generales. Primer grado, parte 3. Hacemos se agranda en la pantalla. Ya. Ahora estamos esperando que se agrande la pantalla, ya que es mejor. ¿No? La cámara no está mejor. Tú lo puedes ver mejor. Y todos felices y contentos, ¿no? Espérate. Está cargando. Seguirá cargando. Ah, ya está, ¿no? Ahora, este es para relacionar columnas, ¿no? Según la imagen, ¿no? Tienes acá. Vamos. Dos intentos y vamos a comenzar, ¿no? Ahora, acá. Puedes ver tú, acá hay una columna. Acá hay otra columna, ¿no? Entonces, acá. Si te he puesto el nombre de la oricocha. Ah, y ahí tú tienes que buscar acá, ¿no? Si te puedes dar cuenta, mira. Obedo de la oricocha. Hay dos la oricochas, ¿no? Hay dos, ¿no? Uno es para su descubridor. ¿Quién descubrió? La oricocha fue descubierta por... No. Oh, coñé. ¿No? Y así sucesivamente le vas a dar clic, ¿no? ¿No? Y te dice acá. Acá te dice, ¿no? Automáticamente, después de dos intentos, te dice, ¿no? El tiempo es un poquito corto. Voy a tratar de cambiarlo. ¿Ya? Pero no dice, ¿no? Acá. Esto sí es bueno. Esto es bueno que lo repases, ¿no? Esta parte de acá. No, esta parte es bueno. ¿Ya? Aquí te dice, por ejemplo, Pakai Kasa. Dice, fue un grupo importante, ya que se encontraron los restos más antiguos. Está. Ahí está la flecha que te lo señalan, ¿no? Pai Han. Su importancia como grupo humano se da en que se encontró los restos óxidos más antiguos. Está. Chebatero, ¿no? Su importancia radica en que se encontró el primer taller lítico. Ahí está. Toquepala, ¿no? Dice, se encontraron las primeras muestras de religiosidad. Y las pinturas rupestres más antiguas. Ahí está. La oricocha. Se encuentra el segundo grupo de restos óxidos más antiguos del Perú. ¿Ya? Hasta aquí no hay problema, ¿no? ¿Ya? Porque no hay problema porque tenemos acá este de aquí, este de acá, este de acá. ¿Ya? Pero el problema viene a partir de aquí, ¿no? Como tú puedes ver, en esta parte, en esta parte, se repite estos mismos grupos humanos. ¿Ya? La única diferencia está que en esta cultura está su descubridor. O sea, nosotros vamos a ver que Pacaicasa, voy a poner otro color, azulito para que se note. Pacaicasa fue descubierta por Richard Nax. Pacaicasa fue descubierta por Claudio Chawar. Chivatero fue descubierta por Edward Lannin. Lo que para fue descubierta por Mehmet Bojovich. La oricocha fue descubierta por Augusto Cardig. ¿No? Entonces, primero lo estudias, ¿no? Y luego ya una vez que lo hayas estudiado, repasado, vuelves a jugar, ¿no? Vuelves a jugar. ¿Ya? Está cargando la página, obviamente, el internet. Un fastidio. A veces me gustaría ponerme más velocidad, pero luego está factor moneda, ¿no? Y en estos tiempos de crisis, tú sabes que en esos tiempos de crisis, todos estamos mal, ¿no? Entonces, con estos chicos terminamos, ¿no? Esto terminamos. Fue un gusto. Espero que estés bien, ¿ya? Recuerda que es importante la salud mental, ¿ya? Es lo más importante, ¿ya? No te agobies. Si no te sale la primera o la segunda, no te agobies. Y todo tranquilo nomás, ¿no? ¿Ya? Ahora me despido de ti esperando lo mejor. ¿Ya? Cuídate. Nos vemos.